No deje de contarnos el chisme que hay una nueva embajada para el santismo. Pero claro, la embajada del Brasil. Don Guillermo Rivera, quien fuera ministro del interior de Juan Manuel Santos, se estrena como embajador en Brasil. Así que va muy bien la cosa. Ustedes ven cómo los santistas ocupan los mejores cargos en la burocracia de Gustavo Petro. Para los que tienen duda y creen que Gustavo Petro versus Juan Manuel Santos es de dos personajes que pasaron por la política o que la hacen. No, no, no. Son los tremendos socios. Y ahí se ve evidenciado. Por eso ese nuevo cargo ahora como embajador en Brasil es para el señor Guillermo Rivera. Así como le entregaron la embajada a Armando Benedetti. O le han dado embajada, por supuesto, a otros políticos que acompañaron la causa de Juan Manuel Santos, como el mismo exgobernador del departamento de Nariño, el señor Romero. En fin, ahí van copando las plazas. Jave María, por Dios, y la carrera diplomática de todo lo que... Ah, no. Eso fue solamente el anuncio que hacía el actual canciller de Colombia, el señor Leipa, que decía que ahora sí iban a respetar la carrera diplomática. Mucho. Pues vaya forma de respetarla. Bueno, bueno, pues muy bien saber a quién mandan al Brasil como embajador. A otro santista, otro más, para la lista. Y vienen cambios para la policía. La policía no quiere los cambios, pero están hablando de ello. Sigue muy fuerte el rumor, doctor Fernando, de poder mover la policía, sacarla del Ministerio de Defensa para ubicarla en el Ministerio del Interior. Fue la primera apuesta. Pero ante eso, cosa extraña que el presidente Petro escuche con calma a sus asesores, le dijeron, no, miren, esto se puede convertir en una policía política y no solamente lo afecta a usted. Puede afectar, por supuesto, perdón, no solamente va a afectar a su oposición, puede afectarlo a usted cuando usted ya no sea poder, por lo que no es bueno tener una policía política. Entonces, más bien, muévala hacia el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia dicen, bueno, nosotros la recibimos, pero la policía dice, no nos muevan de acá, nosotros somos parte del sistema de defensa de Colombia, somos fuerza pública y tenemos que estar en el Ministerio de Defensa. Los conceptos al interior de la fuerza pública, de la policía, son en favor a quedarse en el Ministerio de Defensa. Pero el concepto político que tiene Gustavo Petro es muy diferente y por eso está buscando todos los mecanismos posibles para moverlos al Ministerio de Justicia. Lo cierto, doctor Fernando, es que debe haber una reforma constitucional, aunque el presidente Petro, que es, dicen, ese economista, cree que se puede hacer por vía ordinaria. Lo cierto es que están a punto de presentar algún proyecto en ese sentido. Diríamos que debería ser acto legislativo, pero como son ellos, seguramente presentan una ley ordinaria. Para arreglar qué y para manejar qué. No olviden, pues, lo que ha sido y lo que ha dicho y lo que ha hecho el Ministro de Justicia para saber dónde va a parar la policía colombiana. Dios santo. Superan los 36.000 los muertos por el terremoto en Siria y en Turquía. Descubren ahora defectos de construcción y entonces inician las investigaciones correspondientes. 222 opositores al régimen de Nicaragua están en los Estados Unidos. Hubo negociación. Nicaragua lo niega, pero por fin, por fin, habló su santidad el Papa sobre el tema. No había dicho una sola palabra sobre las atrocidades que se cometían en Nicaragua. Ahora, cuando está el obispo Rolando Álvarez tras de las rejas, por no haber querido abandonar Nicaragua, dice una palabrita su santidad. Comienza invasión rusa a gran escala en algunos lugares de Ucrania. Biden dice que no está listo para tomar decisión con respecto a su candidatura para el 2024. Kim Jong-un, el tirano de Norcorea, aparece con su hija en un desfile militar. Lo único que hay en Corea del Norte es eso. Desfiles militares, gasto en defensa y la gente pasa muchos trabajos para sobrevivir. Objetos voladores en los Estados Unidos. Destruidos, dos que se sepa. Hay objetos voladores en muchos lugares. ¿Quién los manda? ¿Con qué propósito? Hay muchas preguntas y hasta ahora pocas respuestas. El Super Bowl 2023. 38, 35 ganaron los chefs. No recordamos que hubiera habido un marcador tan abultado. Un partido muy interesante con un gran espectáculo de medio tiempo. Para el que le guste esa música y ese tipo de espectáculos, aquello fue espectacular. Personalmente, no es la música de nuestro lugar. La reunión Biden-Lula. Hablaron de democracia, del clima, de los derechos humanos. ¿Qué dijeron de la reunión de la CELAC? Reunión de la CELAC, de una organización que fue creada precisamente por Lula en contra de los Estados Unidos. Ni una palabra. Rusia reduce producción de petróleo en un 5%. Colombia manda equipo multidisciplinario a Turquía. ¿Cuándo ya para qué? ¿Ya para qué? Los que iban a morir, ya murieron. De pronto aparece el milagro de algún niño, de algún sobreviviente. Colombia manda equipo. ¿Le pueden quitar a alguien la nacionalidad? El tirano de Nicaragua, el señor Ortega, dice que los que se fueron para los Estados Unidos pierden su nacionalidad nicaragüense. No sabíamos que esa pena existiera. No sabíamos que esa pena existiera. Siete policías mueren en zona cocalera del Perú. Y en Chile hay más de 70 incendios. Obviamente, manos criminales. En pleno verano, con altísimas temperaturas, se dice que en Buenos Aires, Argentina, se llegó a una temperatura nunca vista en 60 años. En pleno verano, con altísimas temperaturas.